RUNDA Oh, 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 oh Bailándonos del pecho Eh, eh, eh Que hayamos que lo más pasados Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Que pensaron que de amor no íbamos a morir Voy a sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' allá no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo La vengas es de los dos Man arriba hacia el pasado le dijiste Oh, oh, oh Lo que se fue, no hace falta, falta, eso no va, como lo que, lo que se fue, no hace falta, falta, más por eso. Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba es que nos vamos, que no nos olvidamos del mal de amor que nos ha causado. Sígueme y te sigo, mami, que pa' la rumba es que nos vamos, bailando nos desquitamos del mal de amor que nos ha causado. Bailando nos desquitamos del mal de amor que nos ha causado. Lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta, eso no va, lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta, me dijeron que no hay mal que por bien no venga, no, y no hay tiempo que no te tenga. Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven, tengo la medicina pa' ponerte bien, bien, loquísima, durísima, en verdad que está lichísima, tu mirada asesina, dice que soy tu víctima. Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba es que nos vamos, que no nos olvidamos del mal de amor que nos ha causado. Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba es que nos vamos, bailando nos desquitamos del mal de amor que nos ha causado. Oh, 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 oh que se fue. giga